Estos días Cifuentes se ha sentido bastante afectada por lo que ha pasado con Alfa, pues han tenido dos derrotas seguidas y se está cuestionando si hizo bien la elección de sus compañeros para formar su nuevo equipo. En el avance que veremos el día de hoy se vio a Cifuentes diciendo que se siente un poco arrepentida de haberse dejado llegar por el corazón porque al haber escogido a ciertas personas ha afectado perjudicialmente al equipo. Pues en parte pues tiene razón, la verdad es que Cifuentes debió escoger más inteligentemente y no dejarse llevar por las emociones, ya que tuvo la oportunidad de tener incluso el primer lugar, tenía la posibilidad de armar mucho mejor el equipo. Al parecer la que salió más beneficiada fue Juli, que ya lleva dos victorias consecutivas. En el avance se ve cuando la flaca le dice que en ese punto no hay que dejarse llevar por el corazón porque eso es una competencia individual, pero de igual manera por ahora que están en grupo lo que haga uno los afecta a todos. El día de hoy veremos una prueba en la piscina, quién sabe qué equipo tendrá la victoria. Ojalá la persona que ella se está refiriendo haga bien su parte porque ahí Cifuentes se va a sentir mucho más arrepentida, en especial hablando de Daniela, que es a quien tiene entre ceja y ceja.